Tras reportarse la primera muerte por COVID-19 en Sonzón por parte de la Gobernación de Antioquia, el Secretario de Salud Municipal aclara por qué no había sido comunicado antes por parte de dicha entidad. No obstante, el día 18 de septiembre, en el boletín número 51, la Administración Municipal publicó el primer fallecimiento a razón de la pandemia en la localidad. Ya para la fecha del 17, 18 de agosto, esta paciente ya se encontraba recuperada y se encontraba en su casa. Finalizando el mes de agosto, la persona nuevamente tiene una recaída, una sintomatología asociada a sus múltiples complicaciones o a sus múltiples patologías. La señora llevaba varios años con enfermedad obstructiva crónica, además pues también requería de oxígeno. Tenía una deficiencia pulmonar, tenía una fibrosis avanzada en sus pulmones y tal vez el tema de volverle a recaer esta sintomatología pudo haber sido asociada a las lesiones que posiblemente le haya causado el haber tenido COVID. Sin embargo, entonces, el municipio de Sonzón, el Hospital San Juan de Dios, la remite para la clínica San Juan de Dios de la Ceja, donde posteriormente, después de unos días de estar hospitalizada, fallece la señora. Para las entidades de salud del municipio, la persona fallecida ya estaba recuperada de la enfermedad a la hora de su muerte. De ahí, el análisis del fallecimiento. Nosotros realizamos un análisis a la historia clínica de la paciente porque consideramos, de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional, considerábamos el tema de la recuperación de la señora. Entonces, solicitamos tanto a la clínica San Juan de Dios de la Ceja como al Instituto Nacional de Salud la explicación o que nos aclararan el tema. Sin embargo, encontramos que en la historia clínica de la paciente, el médico internista, entre muchos exámenes que le ordenó, también le ordenaba la toma de la segunda muestra. Sin embargo, la clínica no se la practicó. Entonces, debido a eso y durante el tiempo que pasara, que no nos daban respuesta, pues no habíamos hecho el reporte en nuestros boletines. Sin embargo, por recomendación también de la epidemiología del Departamento de Antioquia, pues no es necesario que esperemos nosotros que nos conteste el Instituto Nacional de Salud o el Ministerio de Salud respecto a la petición que hicimos porque ya la clínica San Juan de Dios había reportado el fallecido. Y puede ser, y que es muy claro, y es que la persona, después de que se recupera, si tiene alguna afectación en sus vías respiratorias, pues no es que tenga el virus, pero sí le causa alguna infección o le causa algunas complicaciones, lo cual pues pueden ocasionarle hasta la muerte. De esta manera, se ha demostrado que una persona con patologías como hipertensión, enfermedades pulmonares y otras, puede presentar recaídas a causa del COVID-19 después de considerarse por los protocolos como recuperada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!